Y si me baño todos los días es porque quiero perfumarme Y así conquistar tu olfato Y si me peino a cada rato es porque quiero verme bien Y así conquistar tus ojos Y si me visto de tal manera es porque quiero Que me veas como a nadie Como nunca viste a nadie Quiero ser una vez En extinción Que quede uno solo Que quede uno solo Solo, 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 solo para vos Solo para vos Solo para vos Solo para vos Y si no hablo todo el tiempo Es porque quiero confundirme con el silencio Que hay dentro tuyo Quiero ser una vez En extinción Que quede uno solo Que quede uno solo Solo, 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 solo para vos Solo para vos Solo para vos Solo para vos Para vos Todo el tiempo es porque quiero Confundirme con el silencio Que hay dentro tuyo Gracias por ver el video